bueno familia como estamos sean bienvenidos a este hermoso vídeo como estamos bendiciones vean que hace hace cuánto fue papá hace medio mes mi papá hizo lo pueden ir a seguir más aparece como dula carranza y lo va a estar etiquetando hizo un juego muy como les digo muy peculiar en su época y yo les he comenzado este vídeo para que ustedes vean lo que mi papá ha vuelto a hacer así que este vídeo es para que ustedes vuelvan a recordar su época si ustedes jugaron si no no y no van a saber que es verdad el caso es el caso muy casoso es de que mi papá ahorita está haciendo lo que es ese juego y la señorita como no queda lo voy a mostrar así que vean esto es lo que mi papá está haciendo ahorita les voy a mostrar el proceso este es un chacalele y ni yo sabía que hacía vean que se mueve tenemos cámara inteligente ahorita se perdió se perdió bueno así que este es el caso este es un chacalele esto es una semilla de zapote este es un palo este es un palo también pero de paleta y un cordel ya fue el entero vaya así que vean así chato démosle vuelta a este aquí está mi papá vean esto lo que él está haciendo es el famoso chacalele ahorita está haciendo lo que son los tres agujeros que llevan uno en un lado otro en otro lado así voy a ir a dios nombre vaya uno va a enseñárselo dónde va decirle dónde va el hoyo son cuatro son cuatro vaya va este aquí arriba uno aquí el otro aquí abajo y los de los dos de los lados el por qué lo hago así es porque al momento de sacar la almendra pues como no sale por pero digamos entonces ese se nos traba en un lado entonces tratamos la manera de este lado por bajo por arriba ahora de que pues por eso se le hace estos pollitos para que salga la almendrita la sacamos con unos pedacitos entonces este de aquí y este donde va el palito donde va el palito del como se llama donde lleva la la papalota digámoslo es esta parte entonces por eso es que se le hacen estos edificios que van cuatro entonces para cuando uno lo jala en un lado ya se jala la pitilla comienza a dar vuelta a este entonces aquí para que se les hacen así para que se haga más fácil de de sacar toda la almendra no porque pues se puede hacer sólo con tres y también se puede hacer con un morro un morrito así bien pequeño mediano se hace a ese sólo se le hace que ver unos tres joyos para ir sacando lo que es la caquita del morro pero son así y como son más redonditos quedan más mejor nosotros antes los hacíamos con una semilla más grande allí depende el zapote más grandecita entonces este es pequeña pero se puede jugar también por eso es que se hace así y se le hace todo esto él va a empezar a hacer lo que son los orificios y dale voy a empezar y les voy a mostrar ya cuando esté terminado esté terminado esté terminado así que vean ahí va a empezar a hacer lo que son los orificios y se los voy a mostrar cuando ya esté por sacar lo que es la tierra lo que es la la carne después lo de dentro de la de la semilla así que espera en el proceso bueno el proceso no ya cuando esté hecho así que bueno como estamos y como pueden ver estamos ya en otro día pero ya de noche porque como bueno no les mostré pero a mi papá se le quebró lo que es la casa la cáscara la semilla entonces acá estamos ya él se rebuscó por otra semilla ya está sacándole lo que es la carnita bueno lo que trae lo que trae adentro lo lo que lo que es la semilla y ahí está bueno el proceso ya saben son tres joyos tres agujeros y ahí está así se pela se pela así se le saca la almendra es una almendra que trae dentro de la semilla que muchos ya la conocen que la comidita es la comidita pero como ésta está bastante fresquecita se podría decir está bien pegada la carnita vaya así como pudieron ver él ya está en esto son son tres hoyos no más tres hoyos y eso entre café y tipo cemento color de cemento es lo que es la carnita de la semilla así que pues le vamos a mostrar cuando ya esté poniendo las demás cosas para que quede completito como ustedes pudieron ver en el primero en lo primero del vídeo ahí salgo mostrando cómo es que queda así que esto dijo mi papá que se puede hacer con semilla de zapote o como bien un morro si ustedes quieren grande o pequeño ahí ustedes van a ver eso y ahora va en el otro el segundo paso que es el cordelito ajá pero aquí ustedes enseñan pueden poner buscar una paleta de estas paletas que las hablaba que son de paleta entonces le abren un agujero aquí en medio y el palito de cualquier y un palito de cualquiera mostrarlo no más río así y no mucho ahí está un palito normal entre más pequeño lo hagan mucho mejor porque gira bien cuando da vuelta en roya más rápido si lo hacen más largo le hace de este estilo el palito así donde va dando como que le hace así en cambio más corto es más firme y da una buena vuelta por eso es que lo busqué así ay disculpen espérame espérate y aquí vamos a hacer el nudo el nudo el nudo para jalar el cordelito y que de vuelta tiene que quedar bien apretadito porque si no se zafa vaya y que comenten quiénes jugaron eso si alguien sabe de que así este chero lo jugaba compártanla el vídeo y pues si quieren seguir a mi papá ahí va a estar etiquetado Douglas Carranza y lo pueden ir a seguir él este pase en vivo ahí hablando con ustedes ya que pues es su manera de interactuar con las demás personas ya que pues vean también así va lo que es el proceso del pie vean ahí está la recuperación entonces ahí está en la página para que ustedes lo sigan si no pues ya gracias a dios ya vamos bastante avanzado lo que es la terapia vaya ahí donde se mete en cualquiera de los bellitos y i Y aquí va esta paletita. Hicimos mucha presión, nos pasamos de alimento, nos pasamos de sabor, aquí falta el otro palo. Hicimos mucha presión, nos pasamos de sabor. Y yo, algo tan sencillo, hasta el momento no he podido quede vuelta. Pero es por lo mismo, porque como esto lleva un ritmo. Fíjense de que la mayoría de esas, es fácil, sí, es fácil jugarlo y ver lo que ya viene de vuelta. Pero si le dan vuelta de una sola vez, el cordelito topa y ya no tiene la forma de que vuelva a enrollar. Este es como un yo-yo, vean, este es como un yo-yo. Mira, se agarra por bajo, vean. Si usted, vaya esto, miren que si ustedes lo ponen el palito más grande, el palito hasta aquí da un giro bien raro, más lento. Entre más corto es, mejor, porque tiene una mejor presión. Miren, vean, este es como un yo-yo. Vean, este es muy interesante. Miren, ve. Ahora el micrófono. Y... El ganchito, caballo. Y pónetelo en la camisa. Espérame, ya vamos a seguir. Ahí. ¿Por qué? Bueno. Bueno, miren, vean. Estamos acomodando ahí el equipo. Vaya, miren, si lo jalan demasiado. Hay muchos que nos dicen que es fácil jugarlo. Sí, es fácil. Pero si lo hacen aquí, ustedes ya no, esto ya no enrollan. Vaya, yo así. Tienen que volver otra vez, enrollarlo con el palito. Y miren, lo dejan ir suave. Vean. Fíjense que nosotros antes nos poníamos así, a jugar. Y nos reíamos porque, bueno, cada quien nos hacía diferente. Porque me decía, vaya, miren, aquí como pueden ver. Vean. Vean. Se suelta. Entonces, cuando uno, miren, ya se soltó. Vean. Eso es lo que hago. Vean. Vean. Aquí ya se soltó el cordel. ¿Por qué? Porque, vean. Aquí ya va aflojo, vean. 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 zafado vaya bien y mis hermanos se enojaban y ya comenzamos a pelear ya nos íbamos de correcto y este es el significado chacalele el famoso juego chacalele y con él hay morros morro así que también sale mejor y si se puede jugar también con el morro sale más redondito y más fácil aquí hay que tener pulso de agarra la semilla para que no se oyen los dedos y es que por eso ahí está ahí está el famoso chacalele hasta aquí vamos a ir dando este este vídeo este pues algo peculiar el vídeo verdad porque bueno el vídeo que le estoy haciendo y que le estamos haciendo está mi papá y el chacalele que yo pues no sabía entonces esperemos que les guste el vídeo lo compartan comenten y le den like y vaya a ser a mi papá así que muchas bendiciones y espero vean el vídeo